A las 6 y 46 de la mañana de este jueves 21 de abril se registró un nuevo hurto, esta vez en el barrio 1 de mayo. La víctima de este hecho es una mujer quien se encontraba a un costado de la vía en su moto esperando a otra persona. Cuando hizo el intento por continuar con su camino, de inmediato llegaron dos hombres en una motocicleta. La abordaron y quien se encontraba de parrillero se bajó para intimidarla y posteriormente hurtarle su medio de transporte. Nosotras vimos que los pasaron unos señores en moto, pero igual había gente transitando, los niños están yendo para el colegio, una cosa y la otra. Pero cuando yo voy a dar la vuelta, para regresarme, nada me estaba acomodando algo de la chompa porque estaba llovizando. Cuando yo voy a dar la vuelta, vemos que la moto me cierra, inmediatamente me cierra una moto negra, ellos llevaban casco y uno llevaba un impermeable amarillo, el de atrás llevaba, era una, pues pareciera como un plástico de esos negros con los que tapan a veces las arenas en la construcción. Él se baja de la moto y pues yo veo que saca la pistola y me apunta. Cuando él me está apuntando, yo, mi mamá empezó a pedir auxilio, yo inmediatamente pues lo que le dije es que por favor no me fuera a hacer daño. Mi mamá empezó a gritar, mi mamá siempre empezó a pedir auxilio, pues la gente salió inmediatamente porque ella gritó fuerte, pero pues ellos inmediatamente se dieron a la fuga. El ladrón y su cómplice emprendieron la huida, a estos sujetos ni la lluvia los detuvo para acometer su fechoría, ya que usaron sobre todo para evitar mojarse. La mujer a la que le robaron su moto hace el llamado a la comunidad y autoridades para que se la ayuden a ubicar, afirma que es una motocicleta Big Whiz de placas HLA 83F. La vida en Barranca está terrible en todos lados, ya no se puede salir ni siquiera a la tienda, a ninguna parte, estamos propensos a que cualquier delincuente no solamente nos roben, sino que nos terminen haciendo un daño. Que haya más seguridad, no solamente con instalar cámaras, hay que estar haciendo operativos, los delincuentes salen ya a cualquier hora, ya ellos hacen de las suyas en cualquier momento y en cualquier hora del día. Este hecho se suma a los múltiples hurtos que se han registrado en Barranca Bermeja en los últimos días.